No le gustas a mi mamá y eso es extraño Yo nunca le quise admitir cual fue el error He estado tan cerca de mi Que no vi lo que pasó y ahora ya sé Que solo duermo mejor Pero si a ti te gusta como te ves Oh nana, you're so gonna love yourself Si todavía piensas, sé como fue Oh nana, you're so gonna love yourself Thank you for the job